Hachi, restaurante de mariscos, lo mejor del mar en tu mesa, coctel de mariscos, paquetes para llevar y fuente de mariscos, filete a la portuguesa, pulpa a la fran, puntas de filete y más por solo 60 pesos. Del comer, haz un placer en Hachi, Plaza Regional, al lado de Telecable.